¡Está todo listo! ¡Hoy va a morir Doña Guadalupe! Ya verás, después de este capítulo vamos a ser remillonarios, Diego. Y pará, vieja, yo he pensado algo. Ya me puedo meter a estudiar, puedo trabajar duro. Ya he trabajado con el orto, puedo hacerlo otra vez. Pero ya no quiero ser millonario, nada más asesinando. ¡Diego! Dejá de decir pelotudeces que los argentinos no nacieron para estudiar y trabajar. Nacimos para ser triunfadores, ¿viste? Sí, pero yo no quiero ser triunfador estando aquí metido en la cárcel. ¡Diego! Pero si es el crimen perfecto, no tiene familia, es remillonaria, nadie la quiere. Y en caso de pasarle algo, ¿a quién le va a dejar todo, Diego? Decime. ¡A Dieguito, guardé la marca de la futura estrella! ¡A nosotros, Diego! ¡A nosotros! Porque ya tengo todo arreglado. Le puse unas cláusulas en el testamento a tu madre. ¡Re inteligente, re alta, re guapa, de redistinguida y remillonaria, Diego! ¡Ándate! ¡Llamala! ¡Llamala! Y en cuanto entre, yo le voy a dar el golpe mortal, Diego. Así es que, ¡llámala! ¿La llamó? Me voy a esconder aquí, viejito. ¡Lupita! ¡Lupita! ¡Ay, Diego! ¡Por favor, un poco más fuerte! ¡Nada, andate, Diego! ¡No podemos perder más de tiempo! ¡Tú puedes, Diego! ¡Tú puedes que puse millonario! ¡Lupita! ¡Ay, Diego! ¡Grita así, por favor! ¡Guadalupe! ¡Ay, qué escándalo que gritos aquí en mi casa! ¡Ay! ¡Con tus gritos ya me dio jaqueca! ¡Recóstate, recóstate, Kigua! ¡Diego, vayame la almohadita, Diego! ¡Y la almohadita, sí, vieja! ¡Ponésela aquí en hoy! ¡Vieja! ¡La habéis matado! ¡Vos sos una asesina! ¡Ay, qué rico! ¿Vas a ser asesina para cenar? ¡Sí, sí! ¡Ya muy pronto va a estar la cena! ¡Y el plato fuerte vas a ser vos! ¡Y el plato fuerte vas a ser vos! ¡Si no los conociera, pensaría que me quieren matar! Pues para que nos vayas conociendo, muy pronto me vas a saludar en cuerpo y alma ¡A Santerito! ¡Los voy a saludar, pero la mamá del topo! ¡Vieja, somos unos asesinos! ¡Misionarios, Diego! ¡Eso me gusta! ¡Somos millonarios! ¡Misionarios! ¡Misionarios! Y el plato fuerte ¡Suscríbete al canal!